En relación a la utilización de los encofrados en obra y a los elementos sostenantes, hay dos operaciones básicas, cimbrado y descimbrado. El momento del cimbrado está claro, que es justo en el momento en que vamos a hormigonar un forjado y por tanto deberá estar todo el encofrado completo preparado para recibir esa carga de hormigón líquido. Pasado un determinado momento tenemos que empezar a evaluar cómo descimbramos, cómo retiramos este encofrado. Por tanto la recuperación del encofrado y su descimbrado es fundamental. La primera pregunta que nos podríamos hacer es ¿pueden ser recuperables los encofrados? Sobre todo atendiendo a que en la práctica esta operación se asocia a una operación crítica y perjudicial para la estructura. Básicamente vamos a analizar hasta qué punto esto realmente perjudica la estructura o al contrario la beneficia. Cuando nosotros estamos hormigonando un elemento este hormigón va a ser líquido. Necesitamos un encofrado completo para que dé forma a ese líquido. Una vez hemos colocado ese hormigón va fraguando, va endureciendo. ¿Y en qué medida de rapidez endurece o no? Tenemos una referencia respecto a la normativa española, la IHE08, que nos dice que en condiciones normales, que para la normativa son 20 grados centígrados, tres días después de haber hormigonado un elemento tiene el 40% de su resistencia característica final. Es decir, el proceso de fraguado y endureceamiento es un proceso rápido. De hecho si pensamos en la primera pregunta que sería si los encofrados pueden ser recuperables veremos que no es un tema de riesgo, es un tema de sentido común. Porque pensemos qué sentido tiene un encofrado completo que está conteniendo un sólido rígido. No tiene ningún sentido. El molde completo nos hace falta cuando el hormigón es líquido. Cuando pierde su condición de líquido y pasa a ser un sólido rígido, el encofrado está ocioso. Hace más de 50 años se diseñaron sistemas que permitían la recuperación de toda la superficie encofrante cuando ya dejaba de ser necesaria. Por tanto la recuperación de la superficie encofrante es un tema de sentido común, de optimización de equipos. Porque no hacerlo representaría mantener en obra un equipo que no está haciendo nada y por tanto no tiene sentido. Veremos después en otras partes, en otros argumentos que podemos utilizar, en los cuales veremos que esa recuperación, ese descimbrado, no solamente es o no es crítico, sino que básicamente es necesario y fundamental para poder construir el edificio. Pero esto lo veremos en otra parte distinta.